Buenos días, soy Paul. Este es mi canal 360 grados. Vamos a hablar de la Xiaomi MyBand 2. La MyBand 2 es la segunda versión de la MyBand de Xiaomi. En este caso ya la pulsera es más completa, lleva hasta una pantalla que se puede modificar y se puede configurar para que salga información de notificaciones, etc. La autonomía sigue siendo más que considerable. El precio que tiene es absolutamente irrisorio para las prestaciones que da y sí merece la pena. Mi consejo para el que haga deporte o no haga deporte, pero quiere llegar un pequeño reloj que a su vez sea pulsera cuantificadora, pues es algo que merece la pena. Siempre que le vayamos a dar un uso amateur o un uso de hobby, no un uso profesional. Para usos profesionales yo aconsejaría otro tipo de equipación. Vale, gracias.